Gracias Walter, así es, hasta ahora hacemos un contacto con nuestro compañero Boris Castellano, que nos tiene información de última hora. Buenas noches Boris, cuéntanos. Así es compañeros, en los estudios un grave acto de sabotaje fue detectado la noche del día de hoy por parte de las autoridades de Corpolex. Y se trata de la subestación eléctrica más importante de la capital de la república, que fue inspeccionada y en la cual fueron halladas serias evidencias de un sabotaje de gran envergadura que estaría siendo planificado para los próximos meses y las próximas semanas. Sin embargo, para conocer los detalles de qué fue lo que se halló en este lugar y de las implicaciones que esto podría tener, nos acompaña General Mota Domínguez, Ministro de Energía Eléctrica, que nos ilustre qué fue lo que se detectó acá. Bueno, buenas noches al pueblo venezolano, reciban un abrazo revolucionario profundamente chavista. Y aquí estamos en la subestación Boyacá, cumpliendo la instrucción del comandante presidente para informar a todo el pueblo venezolano de este acto de sabotaje en flagrancia que se acaba de detectar y hay que dejar el excesismo. Ya nosotros tenemos que hacer conciencia de que esta es una guerra y no es solamente esta guerra económica. Toda guerra tiene dos ataques, el ataque principal y el ataque secundario. El ataque principal ya está visto que es económico, el secundario es el ataque eléctrico. Y aquí se lo vamos a demostrar para que el pueblo y el mundo sepa lo que está haciendo esta derecha encargado de esta situación. La situación, queridos compatriotas, es la siguiente. Esto que ustedes están observando aquí son bloqueadores mecánicos que se utilizan para hacer el protocolo de trabajo eléctrico. Como pueden ustedes observar, aquí hay una llave, que la llave se utiliza, se hace el pase, se pasa, se saca, se coloca en esta, se hace el pase, sale esta misma llave y después se van al otro extremo. Eso nos va a dar la seguridad para poder abrir la barra y se puede hacer el trabajo y se evite cualquier explosión. Entonces, estas personas que entraron aquí y que lamentablemente todo conlleva a que hay una complicidad interna, Boris, todavía porque ustedes pueden observar al final, ve este muro que tiene aproximadamente unos 20 metros de altura y así todo esto está de esta manera así asegurado. Tiene unos 20 metros de altura, todo lo que conlleva a que entran por la puerta principal y de ahí se presume, de acuerdo a las investigaciones iniciales, a que hay una complicidad interna. ¿Ninguno de los sistemas de seguridad mostró actos de haber sido violado? No, ninguno fue violado, ninguno fue violado, de hecho se encuentra entre nosotros el fiscal 38 nacional en materia eléctrica y que igualmente el SEBIN, la unidad especial de contrainteligencia del servicio eléctrico. Entonces, como le estoy explicando, ¿qué hacen estas personas? Yo digo que es un intento de sabotaje en la primera fase, toda vez que se detectó, pero no pudieron ni van a poder ejecutar su plan, porque esta guerra eléctrica, Boris, y nosotros la vamos a ganar como sea, y cuando digo como sea, es porque vamos a utilizar toda la técnica y todo el personal necesario para garantizarle el servicio eléctrico al pueblo venezolano. Entonces, continuando lo que le está diciendo, estos bloqueadores mecánicos para hacer el trabajo, ¿qué hizo estas personas desalmadas? Simplemente los sustrajeron, aquí ustedes pueden observar, como esas piezas que yo enseñé ahí, faltan aquí, faltan aquí, faltan aquí, y faltan a lo largo de toda esta línea que está al final y toda esta línea. Aquí estamos hablando... ¿Cuántos aparatos como estos que deberían estar aquí fueron sustraídos? Fueron 140 bloqueadores mecánicos que fueron sustraídos, 140 bloqueadores. Pero yo más adelante les voy a explicar cuál era la idea de lo que ellos querían hacer. Entonces, una vez ya quitados o sustraídos estos bloqueadores, que es la parte mecánica para ellos trabajar con tranquilidad, fueron a las cajas de control. De estas cajas existen 20, y de estas 20, ustedes pueden observar, el pueblo venezolano, ellos entran, abren la parte interna, y aquí sacan esta pieza que está aquí, que es el bloqueador eléctrico, un sistema de bloqueo eléctrico, que estaba aquí, y ustedes pueden observar aquí cómo parten la pieza. De estas parten y sustraen 20, es decir, 140 mecánicas y 20 electrónicas, hacen un número de 160. Entonces, ya estaba planteada la trampa, es como una trampa de ratón, la tenían toda preparada. ¿Qué pasa o qué pasa si esto no se hubiese detectado? Tan sencillo que cualquier línea asociada a esta subestación, por la parte de afuera, hubiesen tirado cualquier elemento que creara el cortocircuito, porque el alambre, hubiese producido la explosión, y el centro nacional no tiene control. No tiene el control, porque esto es un control eléctrico, ellos hubiesen actuado a su ancha y se hubiera producido un apagón. Si se hubiese concretado este acto de sabotaje, ¿quiénes se hubiesen quedado sin luz? Bueno, excelente pregunta, pueblo venezolano, porque, fíjense, esto causa mucha suspicacia. Si estamos hablando del ataque a esta estación, una de las instituciones, de las otras que voy a nombrar, que se hubiese quedado sin luz, es el centro de cómputo del CNE en Plaza Venezuela. Hay que tomar nota de esta situación. Pero también queda el Palacio de Miraflores, quedaría la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, Hospital de Clínicas Caracas, la Comandancia General de la Armada, e igualmente PDVSA. Esas son instituciones. Y hablando de población, 300.000 familias venezolanas hubieran quedado sin luz, sin servicio eléctrico. Usualmente cuando ocurren este tipo de incidentes, de robo de material eléctrico, se atribuye a actos de pillajes ligados al contrabando o al manejo de materiales preciosos. ¿Podría ser la hipótesis de este caso? No, definitivamente no, porque como ustedes vieron, estos son piezas que no tienen un valor comercial. ¿Por qué? Pues esto es una aleación. Si vamos al caso, es preferible si esta gente hubiese hurtado el aterrado, que es este cable que ustedes ven ahí de cobre, ese es cobre puro, que sí tiene un valor comercial, un alto valor comercial en el mercado negro. No voy a decir el valor porque después son capaces de ponerse a sacarlo, ¿no? Pero esto tiene un alto valor comercial y esto es cobre puro. ¿Se robaron algo parecido aquí? No, no, esto no fue pillaje. Esto es un plan concebido, preconcebido, y era una trampa de ratón preparada para usarla en cualquier momento, y por supuesto iba a caer un gran caos. Ahora bien, Boris, yo también quiero, yo me encuentro acompañado de personal técnico y están a mi lado todos los gerentes generales, que ellos se llenaron de indignación y vinieron, incluso que hay gerentes que vinieron al saber que yo estaba aquí, porque ellos se suman a esta denuncia pública que le estamos haciendo al pueblo venezolano, toda vez de que ellos tienen años trabajando en Corpoelect. Y he estado oyendo a uno de los operadores, he estado oyendo, que es la primera vez en 37 años que se comete este acto. Esto no es un acto de vandalismo, esto es un acto de terrorismo. Y yo le recuerdo a las personas que andan en esto, que el artículo 107, en concordancia con el 109, la ley orgánica del servicio eléctrico, pena hasta con 7 años de prisión. Y si se determinara de que es un acto terrorista, donde se encuentran involucrados gente de otros países o paramilitares, la pena se sube a 30 años. Entonces yo quiero que el pueblo me permita también que un ingeniero que trabaja aquí, que domina la parte técnica más allá de la explicación que le puede haber yo dado, les explique cuál era la intención y qué buscaba esta gente con este sabotaje, la primera fase del sabotaje que nunca van a poder lograr. Toda vez de que a partir de hoy vamos a montar una estación, perdón, un puesto de comando aquí perenne, donde va a haber personal de la Guardia Nacional, personal de seguridad, gerente de transmisiones, milicia, porque esto nos lleva a un gran trabajo, reponer todo esto aproximadamente, yo calculo, 48 horas. Sin embargo, esto no afecta el servicio eléctrico, pero sí le estamos tumbando ese plan maquiavélico que tenían y que conllevaba a las elecciones. Estoy seguro que conllevaba a las elecciones del CID. Era dejar la mesa servida y después cualquier persona, en cualquier línea asociada a esta estación, cometer el hecho que iba a traer el cabo. Buenas noches, nos encontramos en vivo para Venezolana de Televisión, para todo el país. ¿Pudiese compartir con nosotros la información que usted maneja a propósito de este acontecimiento? Sí, buenas noches, pueblo de Venezuela. Una vez más estamos viendo el hecho de sabotaje de esta derecha maltrecha que quiere acabar con toda la paz de Venezuela y no lo van a lograr. Porque tenemos un pueblo, unos trabajadores de Corpoelé, que estamos comprometidos y vamos a dar todo por el todo para que la paz prospere en este país. Esto que hicieron estas personas no es un simple sabotaje, esto es terrorismo. Porque el hecho de quitar los bloqueos mecánicos para dejar, para que viniera el terrorista y quitar el bloqueo eléctrico para bloquear el mando de la sala de control, eso es un hecho de terrorismo para caer, crear caos hacia la población venezolana. El pueblo de Venezuela tiene que tener garantía de que sus trabajadores están al día y de noche para mantener el servicio eléctrico. Vamos a contar con todos los trabajadores y la fuerza productiva que nos apoyen en esto. Bien, esta es la información que a esta hora se está generando en la subestación eléctrica de Boyacá, la más importante de la ciudad de Caracas, donde la noche del día de hoy fue detectado un acto de sabotaje por parte de grupos desconocidos que violentaron precisamente parte de la instalación de esta unidad y que tiene la importancia de que abastece al Palacio de Miraflores, la sala situacional, la sala de totalización del CNE, la comandancia de la Armada Bolivariana, la comandancia del 6CPC y PDVS inclusive, que iban a ser afectadas si hubiese concretado las fases del sabotaje que fue detectado la noche del día de hoy. Afortunadamente, el plan de sabotaje no pudo ser ejecutado, pero sí fue sustraído una gran cantidad de equipos que se encontraban aquí y que juegan un papel primordial en la seguridad eléctrica del pueblo venezolano. Con esta información de última hora, volvemos nuevamente a los estudios en Caracas. Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!